El negativo efecto en los niños a consecuencia de las peleas entre los padres. Ese es el tema que tenemos en este episodio de Levántate, de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos ven y les damos la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están viendo. Mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma digital llamada Yo Soy Un Papi para poder darles herramientas en esa complicada pero gratificante misión que tenemos en la vida que es la crianza de nuestros hijos, siempre bajo una base de disciplina positiva para fortalecer la conexión, la relación y la comunicación con nuestros hijos. Dentro de nuestro proyecto tenemos este concepto llamado Levántate que está específicamente dirigido a padres y madres que están atravesando o que han pasado un proceso de separación o divorcio. Y el tema que tenemos hoy es muy importante porque hoy vamos a hablar sobre el negativo efecto de las peleas entre los padres, ¿verdad? Sabemos que cuando hay un proceso de separación-divorcio pues hay tensión, el ambiente está cargado y muchas veces a consecuencia de eso se dan discusiones, conflictos, peleas entre los padres y eso tiene un efecto adverso en nuestros niños. Pero antes de pasar al tema de hoy les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y opriman el ícono de la campana. De igual manera lo pueden hacer en nuestro podcast que pueden ver a través de Spotify, iTunes o Google Podcast y suscribirse y oprimir al ícono de la campana para que puedan recibir semanalmente las notificaciones con los nuevos episodios que todas las semanas preparamos para ustedes con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y con el deseo de ayudarlos a mejorar como padres y también a mejorarlos a usted, ¿verdad? En su situación personal. De inmediato pasamos al tema y hoy vamos a hablar sobre las peleas esas peleas que muchas veces tenemos sobre todo cuando hay separación, cuando hay divorcio y producto, ¿verdad? de todo lo que nos rodea en términos emocionales más allá propiamente del proceso tenemos que entender que cuando nosotros estamos atravesando ¿verdad? por un proceso de separación, de divorcio pues todo el mundo es diferente porque todos los podemos todas las personas manejamos esos procesos de forma diferente sin embargo, hay cosas que son iguales para todos como lo que es el dolor, la tensión, la frustración muchas veces, ¿verdad? experimentamos el coraje, el rencor y como sabemos todas esas emociones juntas pues se convierten en una olla de presión que en momentos nos pueden llevar a explotar, a perder el control a tomar una actitud negativa hacia la otra persona hacia nuestro ex y decir cosas que no queremos decir causar dolor que no queremos causar y por eso es que tenemos que estar tan conscientes de las implicaciones que estos conflictos tienen sobre todo en nuestros hijos siempre digo, ¿verdad? cuando estoy tocando estos temas y particularmente yo que los he vivido porque yo pues tuve que pasar por un proceso de divorcio y yo sentí al igual que sienten ustedes el dolor el coraje la frustración la impotencia ante no poder hacer nada yo de igual manera sentí igual que ustedes pero algo que sí decidí es tomar el control de mis emociones y paso a paso poco a poco periódicamente ir superando y transformando cada una de esas emociones en algo positivo y en algo de crecimiento y gracias al trabajo que pude realizar pues hoy día incluso tengo este proyecto llamado Levántate que está dirigido a utilizar mi experiencia y lo que yo aprendí a través de todos los recursos que tuve a mi disposición para poder darle herramientas a otras personas que están pasando por lo mismo así que tenemos que partir de una premisa de un punto fundamental y es que aunque ya no estemos con nuestro ex aunque haya sido un proceso doloroso aunque tengamos todas esas emociones hay una prioridad que se llama el bienestar de nuestros hijos y cuando nosotros tenemos eso bien establecido en nuestra mente que por encima de todo queremos que nuestros hijos estén bien que nuestros hijos puedan continuar su desarrollo creciendo como personas de bien en salud tanto emocional como física pues esa es la clave la clave para nosotros entonces crear la voluntad de eliminar de sobrepasar sobrellevar todas esas emociones negativas que sentimos durante el proceso y tiempo después porque sabemos que un divorcio lleva los mismos componentes que un proceso de duelo es una pérdida es una muerte en vida verdad de nuestra pareja y tenemos pues todos los elementos que componen el proceso de duelo verdad este desde el dolor hasta la aceptación así que de igual manera tenemos que trabajar con ello pero aquí hay una diferencia y es que tenemos un elemento de motivación que es el bienestar de nuestros hijos y yo les voy a hablar hoy precisamente sobre los efectos negativos que tienen esas peleas que a veces nos olvidamos por todo lo que sentimos discutimos peleamos y nuestros niños están expuestos a esas peleas y les crean una serie de efectos que pueden ser verdad muy muy negativos para su salud sobre todo su salud emocional y el primero de esos efectos es inseguridad cuando un niño ve constantes peleas gritos ofensas de cada una de esas contrapartes de cada una de sus padres eso les hace sentir inseguro les provoca miedo y la inseguridad y esto es bien importante que lo tomen en consideración no solo es una inseguridad en términos emocionales de cómo de esa estabilidad emocional sino inseguridad física inseguridad física tanto para ellos como la como sienten miedo por la seguridad de su mamá o de su papá sobre todo si han habido momentos de alta explosividad de altercados donde se ha perdido el control donde quizás se han dado golpes quizás en objetos peligros o desafortunadamente golpes ya físicos ese niño o esa niña va a crear una inseguridad imagínese usted vivir con esa intranquilidad con esa inseguridad todo el tiempo por un periodo prolongado pues definitivamente puede tener un efecto adverso un efecto negativo en la conducta en la confianza de nuestros hijos ¿verdad? y todo eso se traduce en conductas porque nuestros hijos entonces también a raíz de todas esas situaciones pues pueden alterar sus patrones de conducta segundo efecto que podemos nosotros identificar o que podemos provocar en nuestros hijos es ansiedad y esto está bien vinculado al anterior porque esa inseguridad de sentirse desprotegido de sentir que no necesariamente están en un lugar seguro con sus padres que son la figura que más seguridad y más tranquilidad le deben dar al niño o a la niña les lleva a crear ansiedad ese pensamiento constante en qué puede pasar ¿verdad? y están viendo una relación conflictiva una relación negativa así que es bien difícil sobre todo en niños que no tienen las herramientas adecuadas para trabajar con su con sus pensamientos ¿verdad? pues mire usted le va a crear ansiedad es bien difícil que un niño pueda entender o pueda tratar de cambiar su pensamiento a uno positivo cuando no tiene el conocimiento para hacerlo por eso es que tenemos que estar bien claros en que el niño puede sentir ansiedad y esa ansiedad puede provocarle trastornos como por ejemplo pérdida de apetito falta de sueño situaciones donde el niño quizás incluso puede entrar en pánico en momentos determinados y es importante que tengamos eso presente el tercer factor que puede que podemos provocar nosotros a raíz de las peleas con nuestro ex es la pérdida de conexión emocional y eso es bien triste sobre todo si tenemos un padre o una madre que son quizás las personas más hostiles las personas que más expresan o tienen poco control sobre sus emociones específicamente y a largo plazo nosotros podemos crear con nuestros hijos desconexión emocional que nuestros hijos ya no nos vean de la misma manera que por miedo que por inseguridad quieran estar distantes de nosotros no quieran compartir con nosotros y eso puede traer una desconexión una pérdida de conexión emocional que desafortunadamente una vez se obtiene es muy difícil volver a recuperarla bien difícil tenemos que estar bien conscientes de la huella de la marca que nosotros podemos dejar en nuestros niños a largo plazo y lo que eso puede implicar para nosotros porque estoy seguro que a ninguno de nosotros nos va a gustar que uno de nuestros hijos ya no sienta de la misma manera no se sienta protegido no se sienta querido se sienta intranquilo cuando está cerca de nosotros y por eso es que tenemos que antes de explotar antes de dejarnos llevar por el momento por el rencor por el coraje pensar bien en cómo eso nos puede afectar nuestra conexión nuestra relación con nuestros hijos importante esa consecuencia no va a ser solamente para el niño o la niña sino va a ser para usted y mire lo que va a pasar es que después viene el arrepentimiento verdad después tenemos que pedir disculpas perdón pero si eso ha pasado por un tiempo prolongado y esas peleas entre papá y mamá porque no se ha dado ese proceso de limpieza ese proceso de equilibrio ese proceso de perdón ese proceso de dejar ir pues a largo plazo eso puede conducir a que no haya el mismo sentimiento que quizás en un momento hubo de nuestros hijos hacia nosotros y es muy triste que verdad que nuestros hijos crezcan que ya nosotros nos vayamos poniendo mayores y que nuestros hijos no quieran compartir con nosotros no quieran estar con nosotros que no nos busquen y eso puede ser producto precisamente de esa pérdida de conexión emocional el cuarto y este es bien bien sencillo y es de los primeros efectos de las peleas que vemos en nuestros niños es el deterioro del rendimiento académico nuestros niños empiezan a preocuparse pueden tener pérdida de sueño pérdida de enfoque concentración en la escuela no están tranquilos los está dominando la ansiedad y todo eso junto les puede provocar que comiencen a sacar malas notas entonces pues de repente un niño que a lo mejor era muy aplicado que era un buen estudiante empezamos a ver cambios en la conducta ya no le interesa estudiar no quiere hacerlo el trabajo no se concentra en la clase los maestros empiezan a llamarnos para ver qué está pasando la situación es incómoda porque tenemos que de alguna manera explicar qué le está pasando al niño o a la niña y el rendimiento académico pues se les puede afectar tenemos que acordarnos que de ciertos grados en adelante ya ese rendimiento académico pues empieza a contar para la universidad para su futuro y si el rendimiento no es el mismo a causa de una situación familiar que por falta de madurez compromiso y voluntad como adultos no hemos querido resolver les puede afectar a nuestros hijos a largo plazo para su futuro así que el rendimiento académico es algo y es de las primeras que se afectan te empieza a ver que las notas empiezan a bajar y empezamos a ver verdad esa baja en las notas y producto pues cuando cuando vamos verdad y llevamos entonces el niño en búsqueda de ayuda profesional porque un niño que está pasando por un proceso una niña que está pasando por un proceso tan difícil ya de por sí la separación es difícil ahora imagínense si la relación entre papá y mamá es todo el tiempo peleas gritos ofensas insultos pues entonces va a ser mucho peor y cuando entonces tenemos que tomar acción pues llevar al niño a buscar ayuda profesional para tratar de mejorar de alguna manera ese rendimiento no solamente ese rendimiento académico sino también su estabilidad en general el quinto efecto es la depresión y sabemos verdad lo malo que es la depresión yo por ejemplo que tuve que pasar por un proceso de divorcio caí en una depresión estoy seguro que muchos de los que pasamos quizás 90 más quizás verdad un por ciento alto por no decir todos que atravesamos por un proceso de separación o divorcio nos deprimimos es un proceso doloroso de angustia de pérdida donde difícilmente verdad por por nosotros mismos podemos levantarnos quizás tenemos que buscar ayuda profesional quizás tenemos que en algunos casos tomar medicamentos ahora imaginémonos esto que es difícil para un adulto imagínense un niño o una niña sobre todo si tiene edades verdad más pequeñas porque a veces tenemos a minimizar el impacto en un niño porque es pequeño sin embargo los niños sienten ven escuchan están atentos a todo lo que pasa y miren tienen muy buena memoria y los podemos conducir a que se depriman a que estén tristes verdad deprimidos y la depresión es una enfermedad mental es una enfermedad verdad emocional y entonces pues tenemos que tomar acción para nuevamente poder manejar esa depresión con ayuda profesional ya sean buscar psicólogos pediátricos psiquiatras pediátricos dependiendo verdad también el grado de la depresión y tener claro verdad cuáles son esos síntomas de depresión que podemos ver por ejemplo falta de apetito el niño deja de compartir no quiere hacer cosas que antes le gustaba a lo mejor al niño le gustaba correr bicicleta ya no quiere jugar correr bicicleta ya no quiere compartir con los amigos quiere estar encerrado callado aparte a veces pues no quiere ir a la escuela o sea tenemos que estar bien pendientes faltas de se afecta los patrones de sueño todos esos son síntomas de de depresión y nosotros tenemos que por un lado conocer cuáles son esos síntomas para poder identificarlos si los vemos en nuestros hijos y por otro lado estar bien claro de lo que nuestras peleas el descontrol y la falta de conciencia a veces nos puede llevar a provocar en nuestros hijos así que podemos verdad llevarlos ocasionarles una depresión sabemos que a veces es sin querer porque no ningún padre verdad en su buen juicio ninguna madre quiere provocar una depresión un hijo pero se deja llevar por la soberbia por la rabia por el resentimiento por el rencor por todos esas todos esos elementos negativos y podemos caer en eso y por último y no menos importante y es fundamental es el ejemplo si nosotros enseñamos a nuestros hijos a resolver las cosas peleando gritándonos amenazando haciendo todo eso el efecto que va a tener nuestros hijos es que van a aprender eso y yo creo que ninguno de nosotros como padres responsables como madres responsables queremos que nuestros hijos aprendan un ejemplo negativo y aprendan a resolver las situaciones adversas los retos que van a tener en su vida con violencia con hostilidad con coraje porque no es la mejor forma de lograr las cosas que tenemos que lograr en nuestras vidas la empatía entender a la otra persona no lo vamos a lograr si no hay un buen ejemplo así que recuerde siempre que quizás usted piensa que no que sus niños no lo están viendo que sus niños no lo están escuchando y es todo lo contrario y por otro lado si sus niños lo están viendo y aún así usted actúa de esa manera negativa con esa hostilidad con esa violencia con esos gritos sepa usted el daño que le está provocando a sus hijos vamos a ser conscientes las cosas pasan por algo hay circunstancias que no están en nuestro control eso fue algo que yo tuve que entender en el proceso yo no hubiese querido pasar por ese proceso nunca pero fue lo que me tocó vivir no tuve otra opción y de ahí en adelante es manejar el proceso y entender que todo pasa por algo y piense usted positivo piense que a lo mejor lo que vemos en un momento oscuro eventualmente quizás es hasta conveniente en nuestras vidas porque nos enseñó a crecer nos trajo cosas mejores ¿verdad? quizás suene clichoso pero es lo que tenemos que hacer no hay de otra no hay de otra tenemos que entender que hay cosas que no van a estar en nuestro control nos vamos a sentir impotentes pero esos son los retos que nos pone la vida para nosotros crecer como seres humanos así que vamos a trabajar con ellos y vamos siempre a poner por encima de todo el bienestar de nuestros hijos como la meta principal después de una separación o después de un divorcio así que ahí lo tienen les agradezco siempre ¿verdad? la sintonía el apoyo los mensajes que me envían les recomiendo que si tienen temas sugerencias preguntas nos pueden enviar las mismas a nuestras redes sociales a través de Facebook a través de Instagram a yo soy un papi PR de igual manera nos pueden escribir a nuestro correo electrónico bajo info a yo soy un papi PR punto com donde con mucho gusto les responderemos estamos preparando ya un curso precisamente para cómo manejar ¿verdad? el resentimiento y el coraje con su ex y poder tener una mejor relación estamos trabajando en ese proyecto que próximamente lanzaremos para beneficio de todas aquellas personas y si usted requiere una consulta o desea una consulta con este servidor nos puede llamar al 787-692-2232 con mucho gusto le vamos a escuchar nos podemos sentar con usted dedicarles tiempo para poder ayudarlos a salir de ese rencor tener una relación saludable con su ex y poder de ahí en adelante mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus hijos así que les agradezco su sintonía y les espero ver en el próximo episodio de yo soy un papi el podcast hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!